Yo nunca me había dejado Que me besaran como me besas tú Yo nunca me había dejado Que me tocaran como me tocas tú Yo nunca me había intrigado Completamente con un amor Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Yo nunca me había dejado Que me besaran como me besas tú Yo nunca me había dejado Que me tocaran como me tocas tú Yo nunca me había dejado Completamente con un amor Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Hasta que llegaste tú Yo nunca me había dejado Gracias.